¿Quién ascendió al cielo? Muchas personas, que desean mantener sus doctrinas, terminan destruyendo la organización bíblica de los temas, tratando de imaginar algo en un texto, cuando el texto no dice lo que piensan. Uno de estos textos se encuentra en Juan 3 13 en él, Jesús está hablando con un grupo de personas, hablando sobre el arrepentimiento, pero en un momento la conversación tiende a evolucionar hacia cosas celestiales, en las que Jesús dijo que nadie subió al cielo. El término nadie en la parte posterior es el término griego 3762 Este término no es automáticamente un término universal, pero se acepta como un término específico. Por ejemplo, en el versículo de Marcos 5 37 se usa del término nadie pero define que este nadie no era Pedro, Santiago y Juan. Lo mismo sucede en Lucas 8 16 en el que dice nadie. Pon una lámpara y cúbrela con un jarrón. Ahora, si alguien decide hacer esto, podría suceder, no es una prohibición que no se puede hacer, sólo que no es natural que suceda. Por lo tanto, tenemos que el término nadie también implica lo que no es natural que ocurra. Podría hacer una lista enorme, demostrando que el término nadie necesita un complemento a una definición universal, porque puede usar el término e incluir individuos, acciones y objetos que no están dentro del término nadie. Entonces, podemos leer en 2 Reyes 2 11 que Elías ascendió al cielo en un carro de fuego, y se dice claramente que Elías ascendió al cielo. Y todavía podemos ver en el segundo verso de Reyes 2, 1 que dice que Dios llevaría a Elías al cielo. La construcción textual de los dos versos define claramente el cielo descrito. Todavía podemos ver varios versículos en el Nuevo Testamento en referencia a Elijá, como Lucas 9 30 todavía podemos observar textos que describen personas que no vieron la muerte, como en Hebreos 11, 5 que cita que Enoc no vio la muerte porque Dios lo tomó por sí mismo, y así fue traducido. Tales acciones de ascender a los cielos, no es una regla, es una excepción. Y el término nadie excluye la excepción, como si alguien quisiera cubrir la lámpara con un florero, o cuando algunos hombres están separados de todos. De hecho, a muchas personas les gusta fijarse ciegamente en textos, en los que no analizan los términos y no hacen comparaciones bíblicas, lo que esta fijación ciega terminaría destruyendo conceptos bíblicos. Los términos como nadie o todos deben analizarse cuidadosamente, ya que su función generalmente está relacionada con la mayoría, no con las excepciones. En cierto modo, Jesús mismo es una excepción a varios textos que usan términos como nadie y todos, contenidos en la Biblia. Como podemos ver, Jesús estaba diciendo claramente que nadie que estaba hablando con él había subido al cielo, y no ese nadie ya sea un ángel, sea Dios mismo, que bajó a la tierra y no subió al cielo. El término nadie en la parte posterior necesitaría un complemento para definir una exclusión completa. Si leemos el versículo automáticamente, concluiremos que el término nadie se refiere a los hombres, pero no tiene este complemento, ahora por qué no se puede definir que el término nadie, se refieren a los hombres y definen como esos hombres de los que Jesús estaba hablando? Ver que idealizar una doctrina en una suposición que anularía otros versos con definiciones claras, es decir que las arenas movedizas son más sólidas que una roca. Cuando comprendamos claramente la organización textual y los términos con sus significados correctos, no romperemos ni trataremos de anular otros versículos que tienen una clave histórica en cada Biblia. Si está buscando más contenido de diferentes áreas, visite el sitio web reformadores de saode.com, puede encontrar noticias y contenido detallado. Con sistema de investigación y organización de textos y videos.